Hola, soy Fernando Choler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy te voy a contar por qué, excepto en los centros integrados de formación profesional, ningún profesor de la comunidad valenciana, ni de la ESO, ni de bachiller, ni de FP, tiene cuál va a ser su horario lectivo para este próximo curso. Es muy posible que hayas oído, sobre todo si estás en la comunidad valenciana, me parecería imposible que no lo hubieses oído si eres profesor, que la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, el 31 de agosto, publicó una orden por la cual se ampliaba en dos horas a la semana el horario lectivo de primero, segundo y tercero de la ESO, lo cual, pues bueno, ha destrozado todos los horarios del profesorado de la comunidad valenciana. Sin embargo, pararse en este punto, en el 31 de agosto de 2023, es decir, el jueves pasado, no sería incorrecto, pero sí que sería incompleto, porque todo esto es una cuestión que se viene forjando desde julio del año 2020, y que es mucho más seria y tiene mucho más calado de lo que parece. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Para el curso 2020-2021 y para el curso 2021-2022, la Consejería de Educación, que entonces estaba gobernada por el tripartito que había en la comunidad valenciana, entre los que se encontraban los partidos PSOE y Compromís, decidieron sacar en ambos cursos, 2021 y 2021-2022, unas instrucciones de inicio de curso, según las cuales en el primer curso de la ESO era obligatorio impartir las clases por ámbitos. ¿Y qué es esto de los ámbitos? Pues los ámbitos es que en vez de dar las asignaturas sueltas, pues la asignatura de castellano, valenciano, inglés, biología, matemáticas... En vez de hacerlo así, se agrupan por ámbitos, se agrupan por, digamos, como una macroasignatura donde se trabaja todo simultáneamente. No era un ámbito único, había un ámbito donde se ponían, pues, castellano, valenciano, inglés o historia, por ejemplo, y otro ámbito en el que, por ejemplo, se podía poner matemáticas y biología. Los institutos podían voluntariamente, podían decidir si metían dos o tres asignaturas en cada uno de estos ámbitos y podían decidir cuáles eran estas asignaturas. Pero en estas instrucciones de inicio de curso, se ponía obligatoriamente que los centros en primero de la ESO tenían que trabajar por ámbitos. ¿Cuál era la motivación de hacer esto? Bueno, pues hay dos motivaciones fundamentales. Una de ellas era para facilitar el paso del alumnado de primaria a la ESO, donde de repente al llegar a primero de la ESO tenían un montón de asignaturas y se sentían un poco agobiados. Entonces, agrupando las asignaturas por ámbitos, con un profesor único que les diera todas estas asignaturas asociadas a este ámbito, se facilitaba este paso. Y asimismo, si tenemos en cuenta que actualmente lo que más se lleva y lo que, si no lo haces es que eres un mal profesor, es el tema del trabajo por proyectos, pues es coherente que se intentase trabajar por ámbitos precisamente porque facilita el trabajo por proyectos. No obstante, esta forma de trabajar por ámbitos tiene también muchos detractores. El primer problema gordo con el que nos encontramos es que, mientras que los profesores de primaria son profesores generalistas, dicho de otra manera, estudian un poco de todo, están preparados para dar un poco todo, los profesores de secundaria no. No existe un profesor que haya estudiado matemáticas para la ESO. No existe esa carrera. Si eres matemático y das clases de matemáticas en la ESO. O eres licenciado en Historia y das clases de Historia. Entonces, de repente, coger a un profesor licenciado en Historia y decirle, pues ahora vas a dar Historia castellano y valenciano, pues aquí hay una gran resistencia por parte del profesorado de secundaria. Por otro lado, además, esto contraviene, o parece contravenir, el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2 de 2006, o sea, de la LOE. Aunque ahora tenemos la LOMLOE, recordemos que la LOMLOE no deroga a la LOE. Se pone sobre ella, la complementa, pero no la deroga. Porque según este artículo de la LOE, los centros tienen autonomía para decidir cómo tienen que llevar a cabo la programación general anual de su centro. Claro, imponer estos ámbitos en primero de la ESO de forma obligatoria parece contravenir este artículo 24.3 de la LOE. Entonces, aparte de que, bueno, pues también alegan los profesores que están en contra que por qué un profesor de matemáticas iba a dar biología mejor que un profesor de biología, o siquiera igual de bien. En fin, polémica es casa aparte, y tanto si estás a favor como en contra, el caso es que, bueno, pues había gente a favor, había gente en contra, pero llega el año 2021, perdón, llega el año 2022, y como se aprueba la LOMLOE, entonces la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana publica el 11 de agosto de 2022, publica un decreto, el decreto 107-2022, de 5 de agosto, en el cual hay dos artículos que son todavía más polémicos. Bueno, uno de ellos, tan polémico como estas instrucciones de inicio de curso, concretamente el artículo 11.3, en el cual marca que es obligatorio que todos los centros en primero de la ESO apliquen los ámbitos, y el artículo 15.7, en el que dice que además, en primero, segundo y tercero de la ESO, será obligatorio que todos, o sea, que tanto primero, segundo y tercero de la ESO, todos los alumnos cursen una asignatura de dos horas semanales llamada Proyecto Interdisciplinar, en la cual tendrá que aunarse todos los conocimientos de las demás asignaturas. Esto, la verdad es que está muy, es muy coherente con el tema de los ámbitos, estamos hablando de los ámbitos, estamos hablando de los proyectos, pues además se pone la asignatura de Proyecto Interdisciplinar obligatoria en primero, segundo y tercero de la ESO. ¿Qué es lo que sucede? Que este decreto se pone, se publica el 11 de agosto. En agosto los centros están cerrados y en julio ya están todos los horarios preparados. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pensó que esto era muy, muy, muy temprano, y entonces hizo una suspensión cautelar de la obligación de desarrollar los ámbitos en primero de la ESO. Esto, pues, genera un poco de caos porque en septiembre, en los primeros seis días de septiembre, los centros tuvieron que decidir si mantenían o no los ámbitos porque ya no era obligatorio, era voluntario y esto, pues, podía tener repercusiones sobre la plantilla del profesorado elegido, en fin. Hubo un poquito de caos. Pero la cosa va más allá, porque aquí estamos hablando de una suspensión cautelar. Es decir, el Tribunal Superior decide que esto no se puede publicar en agosto y, por tanto, cautelarmente para el curso siguiente, estamos hablando del curso que acabamos de terminar, el curso 2022-2023, no es obligatorio. Pero es que en julio de 2023, o sea, hace dos meses, hace mes y medio escaso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha vuelto a pronunciarse respecto a estos dos artículos, el 11.3 y el 15.7, pero ahora no de forma cautelar. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues ha derogado estos dos artículos. Entonces, no son obligatorios ya los ámbitos para primero de la ESO y, además, no es obligatorio, en primero, segundo y tercero de la ESO, la asignatura de proyecto interdisciplinar. Los motivos que argumenta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para hacer estas derogaciones es que estos artículos, el artículo 11.3, está eliminando el principio de autonomía de los centros, es decir, que son ellos los que deben decidir cómo se deben hacer las cosas en su centro, y el artículo 15.7 va en contra del artículo 24.3 de la LOE, que decía que la asignatura de proyecto interdisciplinar sería optativa para los alumnos que quisiesen cursarla en primero, segundo y tercero de la ESO. Claro, al Tribunal Superior de Justicia derogar estos dos artículos, de repente el horario lectivo de primero, segundo y tercero de la ESO disminuye en dos horas. Hay dos horas menos de clase en primero, segundo y tercero de la ESO semanalmente, porque esta asignatura de dos horas a la semana venía, al ser anulada, pues estas dos horas se pierden. Esto sucede en julio y entonces los equipos directivos dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con este profesorado que tenía yo aquí colocado para estas asignaturas de proyecto interdisciplinar? Hablamos de dos horas a la semana por grupo y por curso de primero a tercero de la ESO. Hablamos de muchos profesores. Bueno, pues ¿cómo se resolvió la situación? Pues como siempre hacen falta profesores para desdobles, para otros grupos, etc., pues se resuelve de esta manera. Pero por si teníamos poco follón con esto, antes del verano vienen las elecciones autonómicas y gana el gobierno del PP. Sale el antiguo gobierno de PSOE Compromís y entra el nuevo gobierno del Partido Popular. El nuevo conseller de Educación de la Comunidad Valenciana, en una de sus primeras declaraciones, dijo que le había llegado a sus oídos que, especialmente en los centros de secundaria, había un exceso de profesorado y que muchos centros no sabían qué hacer con este exceso de profesorado. Coherentemente con esta forma de pensar, al ver que se ha reducido en dos horas lectivas a la semana el horario lectivo de primero, segundo y tercero de la ESO, el 31 de agosto publica un decreto en el que incrementa en una hora la asignatura de matemáticas y en una hora la asignatura de inglés en los grupos de primero, segundo y tercero de la ESO. Con lo que el horario de primero, segundo y tercero de la ESO semanal vuelve a ser completo, incrementando en una hora las asignaturas de matemáticas y de inglés. Pero claro, esto se publica el 31 de agosto, es decir, el jueves pasado. Lo que quiere decir que cuando el 1 de septiembre todos los profesores van al instituto a recibir sus horarios, estos horarios no sirven, porque se han modificado todos los horarios de primero, segundo y tercero de la ESO y, por tanto, los de todo el instituto, más allá de primero, segundo y tercero de la ESO. Porque no hay ningún profesor que dé matemáticas de primero de la ESO solo o matemáticas de segundo de la ESO solo. Se dan matemáticas en primero, tercero y bachiller, por ejemplo. Entonces, al modificar los profesores de matemáticas y de inglés en primero, segundo y tercero de la ESO, se modifica toda la ESO y todo el bachiller. Pero como además los profesores de inglés también comparten ESO, bachiller y ciclos, al modificar esto también modificas los horarios de ciclos. Con lo que, excepto en los centros integrados de FP, en los que no hay ESO y bachiller, en todos los demás centros de la Comunidad Valenciana, ahora mismo, a fecha 3 de septiembre, no sabemos cuáles van a ser nuestros horarios y muchos profesores ni siquiera saben exactamente qué materias en qué grupos van a impartir. ¡Hasta luego!